Hay flores secas en esta mañana Y una resaca de pasarme de ti Entra frío en el porvenir No tengo abrigo y cierro la ventana No tengo fe en el exceso de ganas No tengo ganas de hacerme el café Y he derruido el castillo de arena Y con el fango me echo una muralla en la piel Estoy pensando en musas y arañas A ver si alguna deja de tejer Confecciona un jersey de lana Para en invierno tenerme algo que poner Y no me eches de menos Que el recuerdo es un veneno Yo vivo en la soledad Con tanta gente Que me da miedo Siempre nos quedará Un alto el fuego Y una bandeja de plata Y un mar de cristal Y un par de besos Ante el espejo Y un rostro nuevo Como zapatos viejos Con el sabor de tu caverna de carne A caramelo se ve el último tren Hay una fuente y detrás hay una sed Y entre tus pies se va perdiendo La tarde Quizá turista buscando la playa Cóqueme del bolsillo azul un papel Me he enamorado de la chica de ayer Detrás del grifo tienes una raya y tu carnet Y no me eches de menos Que el recuerdo es un veneno Yo vivo en la soledad Con tanta gente Que me da miedo Siempre nos quedará Un alto el fuego Y una bandeja de plata Y un mar de cristal Y un par de besos Ante el espejo Y un rostro nuevo Como zapatos viejos Y un rostro nuevo Y un rostro nuevo Y un rostro nuevo Y un rostro nuevo